Pero cuando decides dar el paso a la educación autodirigida, eso implica un cambio de paradigma radical, de soltar el control, empezar a confiar en un niño, ¿cómo? Si yo soy mucho más grande, yo soy más sabia, yo sé más cosas. Y requiere un trabajo personal. Y lo que observo es que muchos papás no están listos para hacer este trabajo. Entonces, como que quieren tener a sus hijos ahí, pero surgen dudas todo el tiempo y exigen de los fundadores, de los directores, quienes sean ahí, que perciben como hasta arriba, de que los tranquilicen. Y mi opinión personal es que debería de ser un poco al revés, porque solo eso es un paradigma muy escolarizado. Vamos a ver a la autoridad, a que tú me aclares o me vas a enseñar o te voy a entregar a mi hijo y si no sale bien porque yo me angustio, yo te voy a reclamar a ti. En vez de unirnos, formar comunidad, juntos es mejor y poder apoyarnos entre todos, ¿no? Porque no se trata de que tú entregues así a tu hijo nada más y ya, puf, pues resuelvan sus cosas, ¿no? Sino más bien para mí, lo que yo quisiera ver sería, ok, nosotros queremos apoyar a un máximo a nuestro hijo sin interferir en su proceso, sin estar como controlando demasiado o controlando, punto. Y que desde la LC se dé el mismo apoyo, a que estemos en la misma onda, a que estemos en el mismo barco yéndonos hacia la misma dirección. Yo he trabajado con muchos papás y salen siempre los mismos miedos y los miedos siempre están relacionados con la necesidad de controlar qué va a pasar después, ¿no? Y cuando das el brinco del otro lado y como yo lo he hecho, yo lo he sentido físicamente en mi cuerpo cuando pasó ese momento de, no es mi vida, es la vida de mi hijo. ¿De qué me estoy preocupando? Si él es tan capaz y él va a poder tomar todas estas decisiones y va a poder hacer su vida como él quiere y yo puedo apoyarlo cuando él me pida ayuda. ¡Wow! ¡Qué liberación increíble sentí cuando entendí que yo no necesito tener esa responsabilidad! Sí la responsabilidad de creer las condiciones óptimas para que él pueda aprender lo que él quiera aprender o hacer lo que quiera hacer. Pero no estar ahí como de inquieta y angustiada de que tal vez no logre tener una vida digna de él. Al contrario. ¡Wow! ¡Es su vida! Son sus decisiones, es su libertad. ¿Qué es lo que él va a hacer de su vida? ¿No? Entonces ahí fue como físicamente lo pude sentir en el cuerpo. Y no... Bueno, creo que sí se pueden hacer muchas cosas para acompañar a papás, pero creo que la voluntad tiene que estar, ¿no? Y no siempre está y ahí es difícil. ¿Cómo convenzo a un papá o una mamá de que aquí hay un poco de trabajo que hacer? No, tampoco. Pero eso es lo que genera también los roces o los retos en el camino, ¿no? Cuando siguen en este patrón de yo te entrego a mi hijo y luego te reclamo lo que va a pasar ahí, ¿no? O sea, para poder reconocer el control necesitas, o sea, tener ese lado controlador. Y yo, sí, soy yo. Yo digo claramente que soy control freak, ¿no? Soy súper controladora. Pero aquí ha sido también este camino personal de ya como entender que realmente a mí no me sirve el control. O más que otra cosa, da miedo y me tenso y las cosas no salen de otras maneras como yo quisiera. Entonces suelto y... ¿no? Y es con mi hijo pero también con mis proyectos educativos. Un camino, mis papás me lo decían, la universidad es el camino. Y luego, yo estuve tantos años en no sé cuántas carreras universitarias. Y sí, la de pedagogía práctica me abrió las puertas a México a que yo me pudiera quedar, a que yo pudiera como encontrar un trabajo, trámita papeles inicialmente. Pero realmente es nada más porque suena bien. Ah, sí, es que es licenciada en pedagogía práctica. Ok. Pero no es eso que ha hecho que yo soy quien soy yo hoy. Es a través de reinventarme una vida que también en mi vida personal hay un antes y después de México. Porque antes yo estaba en ese camino que ya me habían dicho que era, ¿no? Y yo así planeaba todo. Y cuando yo me fui a México, solté todo. Y me volví completamente autodirigida. Arme una vida en un país que yo no conocía, aprendí a hablar el idioma, empecé a hacer una escuela, luego sí a otra escuela. O sea, todo eso por necesidad y por convicción. Y ahí, muy necia, ¿no? Pero nadie me enseñó cómo hacer eso. Yo aprendí en el camino. Y yo creo que esos son realmente los aprendizajes más valiosos que hay. Porque que se vuelven míos, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video.